Todo, esto es enero, como los reyes, ¿verdad? Vámonos rápidamente, febrero, 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 mes de la bandera, febrero, ahí lo vemos ya, febrero. Viene marzo, marzo, mes de la primomera, empieza el calorcito, compadre, Benito Juárez, la playa, todo listo está, marzo. Vale, vámonos con abril, abril, rapidito, feria de San Marcos, la feria internacional de San Marcos, el día del niño, el día del niño y la feria de San Marcos, nada más, ahí está, así termina la feria de San Marcos, ese es el calendario, esta es la foto de abril. Vámonos con mayo, ya tirándole a las madres, compadre, por ahí, día de madres, ahí vemos como, como amamanta, como quiere a su hijo, eso es mayo. Junio, vamos con junio, junio, rapidito, junio, junio, ah, junio, buscando el tesoro perdido en junio. Julio, ya por ahí en el verano, compadre, julio, verano. No, 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 ahí está, artística la foto. Agosto, vámonos con agosto, atención, agosto. Lo que se le había perdido ya lo había encontrado, vean en la cara. Pero vamos con el siguiente jinete, nos quedamos en agosto.